Bueno chicos, hoy vengo a hablar de un tema del que quiero hablar desde hace bastante tiempo Es el tema del video, del famosísimo video, bueno tan famoso no, de quesito Y bueno, hoy os voy a explicar por qué lo hice Y bueno, antes de empezar el video, quería recordaros, ahora más que nunca que es la nueva temporada Por eso es un muy guapo evento, tendréis mi reacción, que pongáis el código FREAK con 3S y se lo tiene el Fortnite más que nunca Si os vais a pillar el pack de 12€, perdón, que te viene con el pase skin 1000 pavos O si te vas a pillar el pase batalla solo, o cualquier skin, o sea que bueno, ahora si dentro del video Bueno chicos, como os estoy comentando, ¿vale? Vengo a hablar hoy del tema de quesito Y bueno, vamos a empezar por lo primero Primero, ¿vale? Entré en un clan que me recomendó mi amigo Albrecht Que os dejaré su YouTube en la descripción Estaba en un team y me recomendó entrar Ese team se llamaba Team CLS Y bueno, yo entré, la mayoría del team me cayó bien Y bueno, prácticamente todos Y estuve muy bien, jugué unos amistosos Y decidí irme ¿Vale? Una vez Decidí irme Eh... no acuerdo el porqué, sinceramente decidí irme Y me intentaron convencer Creo que eran GatrexLol y Ackerman ¿Qué se llamaban? ¿Vale? Para... Eh... Que me quedara en el team Me convencieron Me quedé en el team Y más o menos a la semana, más o menos Me fui otra vez Porque me iba a traer el canal nuevo Que tenéis debajo en la descripción también FreakCondosis Que subí un ventaje hace poquísimo De Lemonade Darle like Eh... y bueno, pues Eh... Me dijeron ¿Por qué te vas? No sé qué Yo dije que No quería estar en un team Que no quería estar en un team Por ser bueno Quería ser creador de contenido Básicamente Porque mi nivel competitivo No es que sea muy bueno Por así decirlo No hago muchos tops últimamente Ni nada Y bueno Eh... Empezaron a... Me fui Y empezaron A tirarme beef Quesito Y Ackerman Em... Empezaron a tirarme beef Empezaron a crear grupos de whatsapp Para insultarme Aquí tenéis Una captura De un grupo de whatsapp ¿Vale? Que crearon Y las capturas De los mensajes Bueno, que me llaman Punto retrasado Y todo eso Y como me hice el curso Se llama El grupo se llama Freak Punto retraso Solo por irme del clan Em... Bueno Yo me fui Iba todo bien Y el IQ Jorge este Que se llama El Quesito Que me lleva Me lleva una cara de rata Increíble Eh... Pues bueno Eh... Me empecé a insultar Por Instagram Dice que cree Las privadas Para matarle a él Cuando yo Ni sabía De que estaban Las privadas En plan No sabía Ni que estaba En el código Pero cuando vi En la primera partida En la feed El Quesito Eh... Entonces ya me puse El Queso y tal Pues para hacer Una mini venganza Sin tener que insultarle Ni nada ¿Vale? Y hacerle un vídeo Así un poco de coñas Tal Llamarle rata Ratas comiendo Queso y tal Pero lo pensé Al instante En plan No hice un torneo Solo para que viniera Porque yo no sabía Ni que estaba él Bueno Pues aquí tenéis Capturas del Instagram Eh... Por mensaje privado Diciéndome que si Peflácido Eh... Bueno Pues nada Que lo disfrute Bueno Como veis Yo No entré al tema Le dije Ete sech Y bueno Pues La verdad es que Estoy impresionando Y es que parece Una tontería En plan Que me insulte Que me empiece A tirar vid Por salirme De un clan De un clan Del fornite No vaya a ser Que se haya muerto Tu padre Eh... Pero claro Como era mejor De team con Alvarez Y los eran Nuevos maletas Que a ver Que la mayoría Del team ahora Me cae bien Pero menos que si Toy a Kerman Y algunos Bueno Pues Me caen Me caen un poco mal Eh... Carlos por ejemplo No me cae del todo mal Pero no hablo con él Y pues bueno Pues Eso Que si queréis Entrar al team O por lo que sea Entrar Tendréis una buena experiencia Si queréis ser competitivos O Creative Warriors También Grindr a Gothic Por cierto Colando directos ahí Y bueno Pues lo que pensé yo Es O sea Lo que he pensado yo es Eh... A ver Seguramente El que si tú Por algo Estaba viendo Este vídeo Eh... Bro Tú me insultaste Porque me fui de un clan Del Fornite Que ni que se Ni me hubiera pegado Tu padre Eh... Hice un vídeo Llamándote rata Y poniendo ratas Comiendo queso Y queso del malo Ya está Y por decirte eso Te has ofendido Claro Porque te he dejado mal Básicamente Y no quieres quedar así De mal en público Porque de hecho Creo que el vídeo Ahora mismo Tiene igual de likes Que dislikes Por los de CLS Pero que tiene un montón De interacciones Y bueno Por eso es lo que quería llegar Que... Te has picado por nada macho O no sé Porque te maté En el Fornite Que sí Que fue de una forma Un poco manca Pero... Bueno Oye Te maté Te la devolví Y de un vídeo Y ya está tío No te la devolví Yo en su día Pues te la tenía que devolver Y bueno Pues ahora os dejo Bueno no sé Ahora tengo que recortar El clip y todo Os dejo con esta partida Que me hice en mando Que de la nueva temporada Que quede al final Tercero O uno que está Jondi en un cono Y bueno Pues utilizar Código Freak Contra si es la tienda Y bueno Espero que hayáis Entendido Sobre todo el quesito La reflexión Y bueno Hasta luego Chavales Ha sido un placer Chavales Gracias.